Es uno de los temas que más preocupa a los chilenos, es la heredibilidad de los fondos. ¿Quién le administra las platas, las pensiones? ¿Son privados? ¿Es el Estado? Consejo Constitucional, esto está aprobado ahora, hasta el momento. Consejo Constitucional aprobó inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. La aprobación de la medida ocurrió en medio de las críticas del oficialismo en torno a que las normas aprobadas sobre seguridad social atentaban contra el Estado Social. Bueno, póngame otra, ¿tiene otra? ¿EUG? ¡Hágale! Ah, tenemos una encuesta, a ver, ahí tenemos. No, pero esto está, a ver, dice, evolutivo. Acuerdo con reforma de pensiones, 50% está en desacuerdo y el 35% está de acuerdo con la reforma de pensiones del presidente Gabriel Boric. A ver, ¿tiene otra más? Evolución, destino de cotización adicional. Estos son los seis puntos, ¿no, Bernardo? Dice, 52% en su totalidad a la cuenta personal del trabajador. Claro, la gente no quiere que le metan más impuestos, ¿cierto? 34% en mi timota y 12% en su totalidad a un fondo común solidario. Bueno, este es uno de los temas que es un tema bizarra que viene hace mucho tiempo pasando, que es cómo mejoramos las pensiones de los chilenos. Todos sabemos que las pensiones son bajísimas. Hay que ver de dónde sacamos plata para mejorar las pensiones. ¿Quién administra las platas? Ese es un tema muy delicado. Fabián, ¿usted quiere partir con usted? A ver, después lo hace para acá. Porque esa enmienda que se aprobó en el Consejo no tiene absolutamente ningún efecto en el principal problema que son las bajas pensiones. Eso se tiene que saber de inmediato. Bueno, este discurso de la propiedad individual sobre las pensiones es un mito. Es un discurso, es un adorno, es simbólico. Porque cada vez que... Son tan caras rajas, disculpen, que a veces hablan del derecho a propiedad de las pensiones y a veces hablan de seguridad social, dependiendo cuándo les convenga para defender la AFP. Porque claro, hablan del derecho a propiedad, pero hacen de todo para limitar el uso, el gozo, la disposición que puedan tener. Entonces, gritan, son dueños de ustedes de los fondos, lo ponen hasta en la Constitución. Pero cuando el trabajador dice, chuta, entonces como yo soy dueño, entonces prefiero sacar esa plata, prefiero administrar la reforma porque no confío en la AFP, ahí empieza, ah, no, es que no, esto es un derecho a propiedad un poquito complicado. Tiene alguna restricción, está en algunos requisitos, está sujeto a plazo, modalidad. Cuando los trabajadores dicen, mira, ¿sabes qué? Yo quiero definir en qué fondo está en mi pensión y jugar con eso. Y dicen, no, eso no se puede tampoco. Los únicos que pueden jugar con las pensiones son los especuladores. Usted no puede. Y por eso hicieron una ley especial para matar a Felice y Forrado. Entonces, es un discurso, digamos, que para mí, que en el fondo hay algo, además que dicen, y con esto cierro, que es que quieren evitar la expropiación del Estado. De partida, Boric no va a expropiar la Fondo de Pensiones, eso está clarísimo, porque Boric es un socialdemócrata en ese punto. Pero lo que oculta este discurso es que quieren defender la expropiación de la AFP a los propios fondos de pensiones. Yo creo que hay que terminar... Ustedes dicen estar en contra del monopolio estatal de las pensiones, pero están a favor del monopolio de un puñado de empresas, muchas de ellas ligadas a capitales extranjeros, para gestionar estos fondos y enriqueciéndose en función de eso. Yo creo que hay que terminar con la AFP. Yo creo que hay que decir, claro, aunque sea impopular, que todo este discurso del derecho de propiedad es una mentira, es un mito, y yo creo que efectivamente hay que ir a un sistema en donde se acaben con la AFP, un sistema de reparto, en donde realmente haya decisión para definir qué se hace con esos fondos, porque yo no quiero que esos fondos los manejen los burócratas estatales en función de intereses políticos, pero por esa misma razón, yo no quiero que esos fondos los controle un grupo de especuladores que piensan solamente en su bolsillo. Tiene que haber real capacidad de decisión de qué es lo que se hace con la plata y los ahorros que son de los trabajadores. Solo para dejar marcado algo, en este sector de acá tengo dos personas que han estado en el no, perdón, el con mi plata no, que era cierto, una de los movimientos que empujaron fuertemente el proceso constitucional número uno, que era proteger los fondos de pensiones que fueran de uno y la herabilidad. Pedro, después me paseo por acá. Sí, por favor. Y después voy con Eduardo. Que quiero importarte aclarar. Lo primero, vamos a decidir, yo creo todos acá, tenemos que mejorar las pensiones. Sí. Y hay que pasar de las palabras a los hechos. El gobierno que más subió pensiones fue el pasado gobierno del presidente Sebastián Piñera, el año 2019 aumentó en el 50% el pilar solidario y creó la PGU al final del gobierno del presidente Piñera. Las pensiones se construyen tanto con lo que es este pilar solidario, financiado por todo, a través de impuestos, a través de lo que es el pilar contributivo, eso que a todos los que trabajamos vemos las liquidaciones de impuestos que se descuente, que están las cuentas ahí de cada uno de nosotros. Y esa plata es de cada uno. Lo que está haciendo el proyecto de constitución, todavía faltan etapas que se sigan discutiendo ahí, está sintonizando con lo que la mayoría de las personas ha señalado en forma constante que quiere que pase con su plata. Y es su plata, porque se descuenta de las cotizaciones suyas. Quiere que la plata sea de ellos. Quiere que la plata sea inexpropiable. Que quede para sus hijos a título de herencia el día de mañana. Quiere tener libertad de elección. Quiere administrar esas platas y que la solidaridad se haga con impuestos generales. Todo eso es para sintonizar con lo que la ciudadanía ha pedido en forma insistente. Y acá lo que hay que buscar es aumentar lo que es la libertad de elegir. Que haya mayor cantidad de personas que estén administrando, me parece muy bien que así sea. O sea, mientras mayor oferta haya, la persona va a poder tener mayor cantidad de personas que estén administrando sus platas. Pero esas platas vienen del trabajo. Porque si uno lo que quiere hacer con esas platas es financiar cosas distintas que la pensión futura de la persona que está cotizando, lo único que logro con eso es desincentivar la formalidad laboral. Es decir, esa persona va a buscar no tener que cotizar por toda parte de su sueldo para el efecto de que no tenga una parte menos de lo que está cotizando en su pensión el día de mañana. La solidaridad con impuestos generales tal como lo hacemos al día de hoy. Eduardo. Sí, oye, mejorar las pensiones se dice estamos todos de acuerdo. Sí, claro, mejorar las pensiones. No. Lo que pasa es que la mayoría del país está de acuerdo en que el sistema actual de pensión está fracasado. Ese es el tema de fondo. si tú no resuelves eso no mejoras las pensiones. En Chile, en Chile hoy día ¿quiénes reciben la pensión única garantizada? 2.800.000 personas, hombres y mujeres. ¿Cuánto aportan las AFP a ese fondo de la pensión única garantizada? Cero. No aportan ni un peso. La plata proviene de los impuestos. ¿Y de cuál es impuesto preferentemente? Del impuesto al valor agregado de lo que todos consumimos que es cerca del 20%. Es decir, un kilo de pan, 2.000 pesos cuando está barato, no, 400 pesos van impuestos. Y no se considera el impuesto a la renta que todavía es bajo. Cuando aquí se habla de impuestos, ¿no? no se toca el tema... Usted quiere aumentar los impuestos a la renta. Que sea progresivo. Que el que más gana, más pague. Entre otras cosas, pero que además no se toca el tema de la evasión tributaria. La evasión tributaria que estuvo un tiempo en el debate, que es cerca del 5% del Producto Interno Bruto, más de 10.000 millones de dólares. Figúrate, el gobierno está pidiendo 20.000 millones de dólares de préstamo. Solamente terminando con la evasión tributaria son 10.000 millones de dólares. Si nosotros recuperáramos el cobre, que está en manos privadas, 40.000 millones de dólares anuales. Si nosotros hiciéramos una industria del litio, otro tanto. O sea, es que lo que pasa en Chile hay mucha plata, pero en el tema de las AFP es que hay que terminar con las AFP. Mira, hay un tema histórico, discúlpame. Hay un tema histórico. Usted dice terminar con las AFP. ¿Qué dice terminar con las AFP? Porque históricamente el sistema de previsión en Chile nació en el año 1920. El seguro obrero ponía plata al Estado, ponían plata los trabajadores y ponían plata los empresarios. Eso se aprobó en el año 1920 y que siguió funcionando hasta el año 1980. ¿Ustedes alguna vez, los que pintan cana, escucharon hablar de que había una crisis del sistema de previsión hasta el año 1980? No, no, no había sistema de crisis. Ese fue un invento del hermano de Piñera que dijo que estaba fracasando el sistema, que estaba quebrado. Y eso fue falso. Y además dijo otra mentira. El sistema no solamente está quebrado, dijo, en todas partes del mundo está quebrado el sistema. Es falso. En España, en Europa, en Francia, ¿no? y en América Latina el sistema es el sistema estatal. ¿Está quebrado? A ver, digamos, la administración del Estado. A ver, Eduardo, Eduardo, tengo que ir pimponiendo. Yo sé que este es un tema caliente que a la gente le interesa mucho. Y, profesor, espera un poquito porque todos tienen que hablar, así que no... ¿Usted ya lo... ¿Está enojado conmigo? No, 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 estoy enojado. Usted, Eduardo, lo vi en el Nomás FP, ¿cierto? Sí, claro. De los voceros de Nomás FP también. Sí, claro. Ya, perfecto. Bernardo. No, pero yo... A Pancho. Pancho primero, después hablo yo. Mira, yo me quiero quedar con dos puntos en particular que son relevantes en esta materia. El primero, el consenso transversal dentro de la ciudadanía de que tenemos que mejorar las pensiones y buscar los instrumentos necesarios para que ellos vayan a beneficio de la gente, sobre todo las personas que hoy en día están pensionados, pero que no sean falsas promesas, como lo hacen los muchachos de Nomás FP que piensan que es un sistema de reparto, van a poder mejorarla y mantener la estabilidad macroeconómica del país. Eso es falso. En ninguna parte del mundo funciona, los países están quebrados por eso. Pero creo que hay un tema más relevante y anterior, anterior, que es la propiedad de los fondos, que plantea muy bien Fabián. Hay propiedad sobre los ahorros previsionales, la cotización, ese 10% que cada trabajador desde su sacrificio, su trabajo, su esfuerzo, levantarse temprano, está todos los meses ahorrando. La mejor forma de desvirtuar el ejemplo de Fabián, que él dice que no hay propiedad, es con los famosos retiros, por Fabián. Porque si no hubiese habido propiedad sobre los ahorros previsionales, no hubiesen existido los retiros. Si la gente pudo tener platita en su cuenta, en cosas de dos semanas, tres semanas, levantar la olla, como decía mi compadre Mario Aguilar, es precisamente porque existía derecho de propiedad. Y por eso se ponen a los retiros. En un sistema, en un sistema, en un sistema de repartos, ojalá que no le mienta a la población Fabián, no le mienta a la población. En un sistema de reparto, en un sistema de reparto, Fabián, en un sistema de reparto, no hay retiros. Yo te pregunto, en el sistema que tú propones, no hay retiros. El problema que hoy en día hay con la ciudadanía, entonces, ¿cuál es el sentido de la pregunta? El problema que tenemos... El problema Fabián, tranquilo, te estoy regalando un argumento y te pido que no mientas, eso es todo. En un sistema de reparto, no hay propiedad sobre los ahorros previsionales porque los administra el Estado y son básicamente impuestos. Impuestos que no están dentro del patrimonio del trabajador y por ende, no son ni propiedad del trabajador y tampoco son heredables para los familiares del trabajador. Todo el Estado. Todo el Estado. Hoy en día, los ahorros previsionales que están administrando las administradoras son 160 mil millones de pesos aproximadamente. En algún momento llegamos a 220 mil millones de pesos. El temor que tienen y por qué le fue tan bien a con mi plata no, por qué con mi plata no sacó más firma que no más AFP, por qué hoy día las encuestas dicen que están del lado con mi plata no, es básicamente porque existe un temor en la población de que se nacionalizan los fondos. El concepto de expropiación está mal utilizado desde lo jurídico, sin duda. Tú no puedes expropiar 100 para pagar 100. El temor es nacionalizar, que el Estado diga tu pompa adentro. ¿Qué significa eso en la práctica? Argentina, lo veíamos con Cristina acá. Están los fondos, los nacionalizamos, los nacionalizamos, no interrumpan, los nacionalizamos y cuando los nacionalizamos pasan a estar en propiedad del Estado, ¿cierto? Eso es nacionalizar. El problema es que en Chile si existen, y esto por favor escúchenme bien, sobre todo la gente que está viéndonos en su casa, si existen proyectos de ley que buscan nacionalizar los ahorros previsionales. Y no solo eso, te voy a dar el boletín porque me están mirando con cara de, oh, sorprendido, boletín 13493-13, ¿qué se llama? Proyecto de ley que deroga el decreto ley 3500 de 1980 y nacionaliza los fondos de pensiones de los trabajadores. ¿Quién lo firma, compadre? Compañero, ¿quién lo firma? Durrestri, Partido Socialista, La Torre, Revolución Democrática, Navarro, no sabemos muy bien dónde está el país, más no tengo idea. No comparto, no comparto. Ordenes, Jimena, Independiente PPD, Proposte Demócrata Cristiana. Lo que está proponiendo la nueva constitución que se vota el 17 de diciembre es que estos ahorros de los trabajadores de 10%, ojalá le subamos el 6% adicional y que vaya todo a cuenta de individuales y fortalecer la inspiración a través de impuestos generales quede garantizado por el texto constitucional. Si ustedes quieren nacionalizar el fondo y quieren que el Estado admite, está bien, pero díganlo a la gente. No le siento. Mala legislación, Pancho. Mario, a ver, yo creo que este es un tema demasiado importante, no como el de Camila Vallejo en el avión y esas cosas, sino que este es un tema importante. Este requiere un debate sereno, sin gritos, sin estridencias, sin eslogan, sino que un debate sereno. Y yo pregunto, porque aquí hay mucho bandolerismo semántico, yo le hablo más bien a la gente, más que al bandolerismo semántico. Con mi plata no, le van a expropiar los fondos, y se instalan distintas consignas comunicacionales que, claro, a la gente le hacen sentido porque a quién le puede gustar que le quiten su plata. Pero, ¿cuál es la real propiedad? Yo le pregunto a usted, señora, a usted caballero, que es un ciudadano común y corriente que todos los meses le descuentan y que tiene ahí su fondo y le llega una cartola que de tanto en tanto le dice que perdió 20 millones, 10 millones, 15 millones, 8 millones, después le dicen que subió 2 millones y la pérdida de tu pompa adentro. Pero, independiente de eso, usted que es una persona que cotiza, yo le pregunto si realmente es propietaria de esos fondos, porque esto es bien raro. Hubo que hacer una ley especial con un tremendo debate para que la gente que no tenía para comer pudiera hacer uso de sus, comillas, sus fondos. ¿Cuál es la propiedad real de esos fondos? Pero eso demostró que eran de ellos. Sí, demostró entre comillas, porque yo puedo, a mí me dicen, mire, usted es dueño de esta casa, pero no la puede ocupar, la puede ocupar cada 5 años, nosotros le vamos a decir que usted 3 días se puede instalar en esa casa y ocuparla, pero el resto del tiempo está su nombre. Máxima tiene que pagar, uno tiene que pagar en la comisión, no te pagan en la rienda. sin contribución, la casa está su nombre, la casa está su nombre, no es cierto, pero usted no la puede ocupar. Y cuando nosotros consideramos, le vamos a ir permitiendo ocupar un pedacito de la casa nomás, le vamos a permitir ocupar el patio, la escalera de entrada y no más que eso. Esa es la famosa propiedad. Hablan de heredable, claro, todo el mundo quiere que sus hijos puedan heredar la casa que uno tiene, cualquier, un ahorro, etcétera, lo que sea. Pero cuánta gente efectivamente, porque aquí está el bandonerismo semántico, cuánta gente efectivamente llega a un punto donde deja fondos para heredar, si lo que ocurre es que con el sistema de FP es que la gran mayoría de la gente se le agota el fondo y a partir de que se le agota el fondo entra a la pensión básica que le da el Estado, una pensión de miseria, una pensión que no le permite comer ni comprarse los remedios. Entonces, cortémosla con el bandonerismo semántico porque ¿qué hay detrás de todo esto? Mantener y dejar el sistema de FP tal como está. Y el sistema de FP, como muy bien dice acá el compañero, el sistema de FP ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Por cuestiones bien concretas porque entrega pensiones de miseria. Simplemente, ¿a nosotros qué nos prometieron? Todavía circula en las redes sociales el recorte del mercurio cuando el presidente de la FP en el año 90 dijo al 2020 la gente va a jubilar con el 100% de las pensiones. Promesa incumplida absolutamente una verdadera estafa. Le prometieron al pueblo de Chile el sistema de FP que el 2020 se jubilaría con el 100% de las pensiones y lo real es que la gente se jubila con un tercio de su sueldo activo. Yo tengo la experiencia de las profesoras toda una vida cotizando 40 años entregada a la educación 45 años pensiones de 200 mil pesos 220 mil pesos 250 mil pesos esa es la vergüenza del sistema de FP mi esposa profesora básica toda su vida ha hecho clase le ha enseñado a leer a miles de niños y niñas ella proyecta una pensión hoy día se mete a su FP proyección de pensión 200 mil pesos esa es la proyección de pensión de mi señora que ha cotizado toda su vida esa es la maravilla del sistema que se defiende entonces déjeme terminar la idea para que realmente sea verdad lo que dicen que están interesados los sueldos tienen que ser más altos que están interesados no 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 estamos hablando de la relación en función del sueldo estamos hablando de que en Argentina ese sistema que dipendean las profesoras en Argentina las profesoras jubilan por ley garantizado pero en el 80% sueldo activo esa es la jubilación Argentina está quebrada no estoy diciendo escúcheme escúcheme no estoy diciendo que tu referente es Argentina está bien no estoy diciendo no 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 de la ley de la ley especial de profesoras de Argentina déjame explicar déjame explicar no hagan la trampa que suele hacer decirle al otro lo que hay yo sé lo que estoy diciendo no tú así que déjame explicar yo me arrancaría un poquito de Argentina Mario como tienes problemas de comprensión déjame explicar creo que hay que arrancarse Argentina lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que aquello que vilipendean que está quebrado el sistema que en Francia no funciona que en Austria no funciona pero la gente en esos sistemas que no funcionan que no funcionan la gente jubila con el 80, 90 o 100% de su sueldo activo y tiene de gesto digna y en Chile en este sistema que según ellos funciona la gente jubila con un tercio del sueldo activo y no le da para vivir ¿dónde está lo que funciona? a mí como economista me encanta el tema de pensiones porque es un tema donde hay muchos datos sobre todo en Chile y en el mundo hay mucha evidencia y también hay muchos consensos entre los técnicos entre los políticos no por eso no hacemos una reforma hace varios años ¿qué pasa? hablan del sistema de reparto como un sistema viable ¿qué está ocurriendo? en Europa los sistemas de reparto están quebrando a los países ponen el ejemplo ¿cómo quebran un país? donde la gente que trabaja le saca el impuesto y va todo al Estado y se reparte entre todos ¿cómo quebran un país? el reparto voy a explicar entonces el sistema de reparto es que los trabajadores un porcentaje de su sueldo se va a pagar las actuales pensiones ¿cierto? ese reparto directamente yo trabajo le entrego una parte de mi sueldo que la llegara a mi a los jubilados ¿qué ocurre? cuando se instaló este sistema de reparto ellos nunca previeron que la población iba a envejecer que cada vez van a haber más adultos mayores por población edad de trabajar ¿qué está ocurriendo ahora? más adultos mayores y menos gente joven trabajando eso hace que cada vez es más costoso financiar las pensiones entonces ¿qué te ha pasado en España? te voy a dar algo te voy a dar algo que te mide elisa siempre ponen como ejemplo España que entrega buenas tasas de reemplazo ¿cierto? ¿qué ocurre con España? España lleva un déficit de que las contribuciones de los actores trabajadores son mucho menores al gasto en pensiones un déficit muy grande que lleva acumulando una deuda equivalente al 10% del PIB de España la pregunta es ¿quién va a pagar esa deuda? porque los actores jubilados están felices porque están recibiendo una buena pensión ¿pero qué va a pegar esa deuda? los actores trabajadores por dos formas o van a tener que aumentar la tasa de cotización o sea un mayor porcentaje es que su sueldo va a tener que pagar las pensiones dos es que en el futuro en el futuro van a tener que bajar la pensión estatal es lo que estaba tratando de hacer o tres van a tener que aumentar la edad de jubilación hizo una estimación Mercer hizo la Mercer hizo una estimación de ¿qué tiene que hacer España para que el sistema sea viable? y es que la jubilación la edad de jubilación tiene que ser a los 75 años para que sea viable no es un sistema que funcione de hecho tanto así que también Suecia las cuentas nacionales que estaban en el debate de pensiones de la propuesta de este gobierno ¿saben por qué son las cuentas nacionales? son para transitar desde el sistema de reparto que está en déficit hacia la capitalización individual para eso lo instaló Suecia para eso se están las cuentas nacionales no para el sistema que está tratando hacia el gobierno de hacer solidaridad con las cotizaciones están distorsionando esa herramienta Europa quiere escapar de reparto para ir al sistema parecido al que tenemos nosotros yo conozco el caso de Francia muy bien parte de mi familia vive en Francia ¿tú sabes cuál es el salario mínimo en Francia? ¿tú sabes cuánto es el salario mínimo en Francia? ya 1500 euros pero ese salario mínimo es lo que recibe el trabajador o la trabajadora líquido pero el salario bruto eso es 1.400.000 pero el salario bruto son 3.000 oye ¿y los otros 1500 euros ¿quién los pone? los pone el empresario el empresario y por lo tanto con eso paga salud educación y previsión ¿no? cuando se dice que en Francia todo es gratis no es gratis no es gratis pero los empresarios los empresarios son los que se ponen con la plata te lo repito en Francia el salario mínimo son 1500 euros y aparte de eso 1500 euros ¿y en Chile cuánto es? mira cuando tú vas a Francia te das cuenta te das cuenta por ejemplo cuando tú vas a Francia te das cuenta te das cuenta de la cantidad como te dijera de trabajadores mínimos que existen en cada lugar si tú vas a un negocio existen dos trabajadores oye ¿y qué pasa? ¿por qué tampoco? no que los salarios son muy altos claro los salarios son altos y la previsión por lo tanto lo que recibe el trabajador cuando al final ¿cuánto recibe el trabajador cuando jubila en Francia? el 80% o sea el 80% de 1500 euros si cotiza 30 años si cotiza 30 años recibe esa pensión que van a ser en plazo de no sé el 70% pero ¿cuál es el problema de vivir en Francia? que no cotiza el modelo de Francia en Chile ¿cuál es el problema de Francia? ¿cuál es el problema de Francia? ¿cuál es el problema de Francia? muchachos muchachos a ver, a ver, a ver está prendido el debate de pensiones